Solo el trabajo en ti Solo el trabajo en ti Dulce otra vez unas, dulce otra vez unas Ahora tú eliges Lady Dulce otra vez unas, dulce otra vez unas Ahora tú eliges Lady Dulce o travesuras, dulce o travesuras Ahora tú eliges, lady Dulce o travesuras, dulce o travesuras Ahora tú eliges, lady Quiero hacerle travesuras, quiero hacerle mil locuras Una estrella pide mi una, yo te llevo hasta la luna Este amor no tiene cura, no puedes gritar ayuda Se desgarraron las cuerdas, la vida camina muda Yo represento tu voz, dígame cualquier favor Esta noche seré tuyo, lady, mañana ya no Si no me das tu dulzura, es que tu mente aún no madura Yo camino solitario, las que he visto son verdugas Son castigos y castigos los que el corazón enduran Cuando tu vida solo está llena de dudas Son dulce o travesuras Tú eliges, hermosura Ha pasado el tiempo y sigo aquí Hoy tú eliges, dime a mí Por 24 horas, haré lo que tú quieras Mi cuerpo es tuyo, tú lo ordenas Me regala amor para verme a mí sufrir Me regala aquí el corazón, velo tú a ti Adentro de ese cuerpo que veo Jugando con el corazón, jugando con el corazón Jugando con hechizos, me atrapo Me entregué mis ojos conservados en alcohol Mi sangre es tan dulce, con gusanos de a montón Con nada se complace, lo sabes bien Eres la muñeca con gusanos de a montón de gusanos de a montón de gusanos Y algo de raro, como siempre ando en las nubes Es normal, así lo hago Siempre que estudes Será la dueña de mis actos, no lo dudes Si te pido y yo concedo Que se te ocurre Que se te ocurre Nos dejamos en un trato Yo te quiero hace rato Así me tiene el encanto Y yo no me espanto Pasémosla bien, ese es el pacto Comienza a controlar Luego enrolar Se pueden espantar De fondo escuchar Cuando gritas más Te lo voy a dar Fuma, fuma más Dulce travesura ya Algo loco, inesperado Veinticuatro a tu lado Me siento alterado A la vez enamorado Piensan que es malo Como está drogado Tómame de la mano Y no me sueltes Travesuras muy dementes Hacia lo lejos Se escucha por las calles Dulce travesura Es lo que se murmura La reunión de los muertos Cada rincón se divisan Unas cuantas calaveras Procibo mi camino Para llegar a mi destino Su perfume por las calles Sé que me van a guiar Los ruidos entre más No dejan de cesar Un grito a lo lejos Se escucha susurrar Sombras a los lados Se miran al pasar Por la oscuridad Travesuras nada más Truco o trato Rodando por los asfaltos Presencia se siente a cada rato A cada rato Dulce o travesuras Dulce o travesuras Ahora tú eliges Lady Dulce o travesuras Dulce o travesuras Ahora tú eliges Lady Dulce o travesuras Dulce o travesuras Ahora tú eliges Lady Dulce o travesuras Dulce o travesuras Ahora tú eliges Lady